...a poder saludarles a cada uno de ustedes, estimados amigos. Sinceramente, queremos darles la más cordial bienvenida aquí a Patsum. Veo a muchas delegaciones de los distintos departamentos de nuestra querida y bella patria Guatemala. Yo espero que cada uno de ustedes se pueda llevar una buena impresión de nuestro pueblo de Patsum, Patsum de mis recuerdos, Patsum, tierra de girasoles. Sin duda alguna, vienen los entrenadores con esa expectativa de llevar buenos resultados acá en este campeonato. Señoras entrenadores, pues acá estamos para apoyar este bendito deporte. También a los atletas. Yo veo a niños, tal vez de cuatro o cinco años, que sin duda alguna es el ejemplo para nosotros y para las generaciones también acá de nuestro pueblo. Quiero, de manera muy especial, agradecer y a la vez felicitar a la directiva, a los coordinadores de este evento. A sensei, Nery, quiero saludarlo y agradecer y felicitarle por este evento tan importante. De igual manera también a los atletas, patsumeros que están participando el día de hoy, decirles que acá estamos con ustedes. Veo a un selecto público, sin duda alguna aquí también vienen a apoyar a sus hijos, vienen a apoyar tal vez al nieto. De verdad, señores, yo me siento muy contento y estoy bien identificado con este deporte porque con Nery, decíamos los días anteriores, quizá recursos no tenemos para cubrir todas las disciplinas del deporte, pero se está haciendo el esfuerzo para apoyar y lo hacemos de todo corazón. Así que en esta hora, de verdad, queremos que este evento sea de lo mejor para el bien de los atletas, para el bienestar de los entrenadores, para los coordinadores, también para nuestro bello querido Pazú, y por qué no decirlo, para Guatemala, a través de la participación de ustedes. Así que, atletas y todos los involucrados, de verdad, de lo mejor y que mañana sean los verdaderos campeones y que puedan representar en otros países, como lo está haciendo, como decían hoy, a Jeremías Salón, que está en Moscú. Dicho sea de paso, él es un vecino mío, está más o menos como a, diríamos, unas 5, 8 cuadras donde yo vivo, y antes de irse, me dejó un mensaje ahí en el Facebook, diciéndome, alcalde, voy a representar dignamente a Pazú, y tal vez no está por demás decirlo. Hace 15 días, hablaba con él y decía, Jeremías, yo quiero apoyarte con un par de zapatos. Y estuvimos coordinando y esperamos que este ánimo, que este espíritu que tenemos acá, él lo pueda percibir a miles y miles de kilómetros y que el día en que él participe, pues, logre un buen lugar. Alguien decía, ojalá sea el primer lugar. Es difícil, pero ojalá que haga un gran papel para Pazú y para Guatemala. Así que, atletas y todos los presentes, a disfrutar de este campeonato. Muchas gracias y sean muy bienvenidos. Han sido las palabras del señor alcalde municipal de Pazú y vamos a tener las elocuentes palabras del...